Hola amigos, bienvenidos a los análisis de trailrenryu.com Soy Marc y os presento una nueva prenda de la casa de Second Skin Underwear La Sleeve Lefty Shirt Una prenda que se caracteriza por llevar carbono De acuerdo, es algo que empieza a verse en algunas prendas Está compuesto en un 80% en polipropileno Ese material algo plástico que no absorbe el sudor Y que hace que nos sintamos más secos A su vez también tiene poliamida un 12% Nos hará sentir más cómodos con él Que ese tacto plástico no se note tanto 4% de la stand para ganar en elasticidad Y un último 4% de carbono ¿Qué tenemos? Tenemos una prenda que a su vez es termorreguladora Porque el carbono ayuda a esto Además el carbono ayuda a que no se acumule electricidad estática A hacernos sentir que no se acumula electricidad a la hora de correr El polipropileno que no acumula sudor Y que nos hace transpirar mucho mejor Así que tenemos una prenda que nos hace termorregular Y que nos separa de la piel el sudor hacia la parte exterior Así que es una primera capa La podemos usar como capa única Pero también la podemos usar como una primera capa Y luego encima poner una camiseta o algo más térmico En caso de necesitar termicidad Ya os decimos que podemos correr igualmente con ella Fijaros muy fina Elástica como os decía Elastan solo con un 4% Fijaros De acuerdo Muy microagujereada Pensado para que el sudor salga hacia afuera Fijaros que casi se transparenta la mano Pensado para hacernos transpirar al máximo Y que la piel Nosotros siempre tengamos la sensación Al estar ceñido a la piel De que estamos secos De que nos encontramos secos Esto es lo que nos va a garantizar El sistema carbono Y sobre todo polipropileno Las dos cosas van a hacer que nos sintamos así De esta manera seca Faltará ver la review Cómo funciona como primera capa Como capa única a la hora de correr Esta camiseta sin mangas De Sleeveless Shirt De la casa de Second Skin Underwear Analizada por TrailRainReview.com Nos vemos en la siguiente